Los días pasan y la incertidumbre continúa dentro y fuera de la Universidad Central del Ecuador, pues tras la resolución del Consejo Universitario de llamar nuevamente a elecciones de autoridades en un máximo de 30 días, los estudiantes y administrativos no saben quién está a cargo de la universidad, pues las autoridades que serán reemplazadas continúan trabajando con normalidad. No existe resolución que diga que cesamos en los cargos, no hemos sido notificados, evidentemente. Es una actuación por demás y responsable haber dejado esta resolución para que cada uno interprete a su manera. Esto a pesar de que la norma interna establece que hasta que se posesionen las nuevas autoridades, el decano con mayor antigüedad estará al frente de la universidad. El doctor Espinosa ya no puede firmar absolutamente nada. Lo que tienen que hacer es convocar al Consejo Universitario por petición de al menos la tercera parte de los integrantes del Consejo Universitario. Normativa que no se estaría respetando, por lo que ex candidatos piden que el proceso sea transparente para nuevamente elegir autoridades. Y que por la fuerza quieren tomarse la universidad. Eso no lo vamos a permitir y vamos a luchar por defender a la Universidad Central del Ecuador. Y poder organizar de la manera más rápida posible las nuevas elecciones con reglas de juego transparentes en donde la comunidad podamos democráticamente escoger a nuestras autoridades. Esto a pesar de que la decisión del CES continúa siendo cuestionada. Pues por un lado el Consejo Electoral Universitario califica la decisión como ilegal. Pues afirma que el proceso electoral fue transparente. Ninguna irregularidad. Nosotros actuamos en base a la norma, a la transparencia, a través de la voluntad expresada por los docentes, por los trabajadores y por los estudiantes de la Universidad Central. Mientras tanto las actuales autoridades interpondrán una acción de protección. Hemos sido vulnerados en nuestros derechos, hemos llegado con un proceso electoral limpio a ser autoridades y hoy estamos siendo afectados por una supuesta falta de un certificado. La falta supuesta de firma, pero como le explico, tiene firma. Ahora, ¿qué sigue en el proceso y quién designará a las autoridades sustitutas mientras se celebran nuevamente las elecciones? Serán interrogantes que el Consejo de la Universidad Central deberá resolver lo antes posible.